Yo entré a la televisión en el año 1988, mi primer papel, tendría que sintetizarlo en eso, mi primer papel en televisión fue El Confesor, dirigida por Pepe Sánchez, la idea era el libreto, la idea era de Fernán Martínez Maecha, que años después fue el manager de Juanes, y bueno, fue mi primera historia, una historia de un cura falso, maravilloso, nos ganamos ese año el premio Simón Bolívar, en esa época se lo entregaban a los actores, a los escritores, etcétera, de televisión, y desde el 88 hasta hoy, año 2015, entonces estoy en esto, duré antes del 88, casi 15 años con el Teatro Libre de Bogotá, entonces durante estos años que he estado en la televisión, pues he hecho películas, he hecho series de televisión, y mucha música, pues tendría que ser, diría yo que lo sintetizaría en una vida dedicada no solamente a las tablas, dedicada a las tablas, no solamente en el terreno de la actuación, sino de la música, el teatro y la música es un común denominador que marca mi vida desde mis inicios, desde niño, desde muy niño, desde que ya estaba muy pelado, recuerdo que mi mamá era mi mejor propagandista, me llevaba a los colegios donde me matriculaba, y entonces daba mis datos, él se llama César Augusto Mora, no sé qué, y siempre le decía, era mi primera promotora, siempre le decía al rector, y él canta, y actúa muy bien, entonces siempre terminaba yo en las clausuras del colegio, o declamando una poesía, o interviniendo en el sketch que el profesor montaba para final de curso, y cantando una o dos canciones, eso creo que marcó mi vida hasta hoy, ¿no? Pero lo que no haría, por ejemplo, creo que pasa por aquellos personajes que uno ya no puede hacer por la edad, entonces no sé, no me veo haciendo un Hamlet, ni hubiera querido hacer un Hamlet alguna vez en la vida, pero no solamente por la edad ya no puedo, sino por la estatura, es que yo no creo que Hamlet de menos de unos 50 hubiera funcionado, pero yo creo que en términos de qué no haría como personajes, no cabe la respuesta, digo yo, es que el actor siempre está preparado para hacer lo que sea, porque en el actor lo que fluye y lo que lo motiva es la pasión de actuar, de representar, de engañar, de engañar puede sonar muy duro, pero engañar es la conclusión de la actuación, el actor que mejor engaña, y engaña con convicción, es un gran actor, bueno, para la música estoy haciendo la preproducción de dos nuevos trabajos, de dos nuevos sencillos, estamos en eso, no les puedo adelantar mucho de eso para que sea realmente una sorpresa en términos del título, sí les podría adelantar que estamos trabajando en términos de nuevos sonidos, nuevos sonidos dentro del género de lo que yo vengo haciendo que es la salsa, pero mirando más un poco como las fuentes de las percusiones y lo que tiene este país en las costas, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, para alimentar mi música, para alimentar lo que vengo haciendo, pero con un sonido muy nuevo que va a sorprender, voy a utilizar mucho los teclados, las guitarras eléctricas, las baterías, y como siempre temas de mi autoría, cosas que yo escribo, yo le diría a los lectores del mundo que representan a los lectores de este país y a los medios de este país que yo sí quiero agradecerle al país que me tocó vivir, para bien o para mal, es el país que yo tengo, es el país en el que creo, y es el país en el que yo creo que tiene un futuro mejor, porque tiene además gente que quiere hacerlo, y que quiere hacer de Colombia un país realmente óptimo para vivir. ¡Gracias!